En los últimos años, los desastres naturales han afectado a México, quien se coloca como uno de los países más afectados por fenómenos climatológicos en América Latina. Así lo plantea un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se aplicó en 16 países, citado por el coordinador para México y Cuba ONU Habitat, Pablo Bagione, del que da cuenta López Dóriga Digital. De acuerdo con el reporte, durante el Foro Internacional después del 19-S, ¿Cómo construir una mejor ciudad? Bagione comentó que México está en el lugar 5 al sumar 161 desastres naturales de 1990 a 2011. Comentó que en el contexto de reconstrucción y luego del sismo del 19 de septiembre.